Es Eric Ipana, esto es lo que hago Hablo con autoridad, con un asambleísta Y yo no voy a parar, hermano, ya no insista Es Eric Ipana, el evangelista En mi vida Jesucristo es el protagonista Vocero de Dios, trasfero y vocalista El micrófono me ve y es amor a primera vista El panelista, también el finalista El que le testifica hasta lo congresista Mi música te toca, amo a Dios y se nota La palabra del Señor es rica Como la sopa y yo vivo feliz Sin usar la coca, Ina mi vida es firme en grisola roca Lo que hago, cantar y alabar a Jesucristo Lo que hago, darle gracias a él porque existo Lo que hago, glorificar a Cristo Por medio de este disco, al único que salva a ese mismo Lo que hago, cantar y alabar a Jesucristo Lo que hago, darle gracias a él porque existo Lo que hago, glorificar a Cristo Por medio de este disco, al único que salva a ese mismo Yo espero en el Señor, aunque haya retraso Porque lo que de Dios llega, aunque sea al paso Aunque sea despacio, yo me pongo en sus brazos Y sigo tranquilo, quieto, por si acaso La vida fuera de Cristo es un fracaso Y el sufrimiento duele más que un tablazo Por eso, yo ando con Dios pasito a paso Y la saco del estadio Levantate, ven y dale gloria a Jesucristo Pa' el ministro, no pierdas tiempo, ponte listo Ven, párate, apúntate hoy en el registro Del Rey de Reyes, porque para siempre él es el mismo Lo que hago, cantar y alabar a Jesucristo Lo que hago, darle gracias a él porque existo Lo que hago, glorificar a Cristo Por medio de este disco, al único que salva a ese mismo Cuando yo estoy en tarima, siempre miro para arriba La gloria a este Dios, muchacho, brilla su shekina De él viene mi fuerza, mi aliento y vitamina Para yo predicarle a los tigres en la esquina Empiezo un devocional, cuando yo tiro un vocal De rap cristiano sobre cualquier instrumental La palabra que predico nunca te deja igual Glorifica a Jesucristo con una pista brutal Yo lo amo, yo lo alabo, en cada canción que grabo No es el mismo porque Cristo a mi vida ha llegado Yo si lloro, yo lo adoro, para él lo hago todo Ahora canten el coro, Cristo mi tesoro Lo que hago, cantar y alabar a Jesucristo Lo que hago, darle gracias a él porque existo Lo que hago, glorificar a Cristo Por medio de este disco, al único que salva a ese mismo Lo que hago, cantar y alabar a Jesucristo Lo que hago, darle gracias a él porque existo Lo que hago, glorificar a Cristo Por medio de este disco, al único que salva a ese mismo Mano arriba Ven levanta tus manos Ven levanta tus manos Lo que hago, cantar y alabar a Jesucristo Lo que hago, darle gracias a él porque existo Lo que hago, glorificar a Cristo Por medio de este disco, al único que salva a ese mismo Lo que hago, cantar y alabar a Jesucristo Lo que hago, darle gracias a él porque existo Lo que hago, glorificar a Cristo Por medio de este disco, al único que salva a ese mismo Mi gente, cambio para el género Ya tú sabes, eso es lo que hay, esto es lo que hago